Porque la educación no puede parar. La Escuela Bicentenario 1267 ya es una realidad para Lurigán, Chochozica. Más de 2.100 estudiantes serán beneficiados con sus modernas instalaciones e innovadoras aulas flexibles y pedagógicas. La nueva Escuela Bicentenario 1267 marca un nuevo hito para la comunidad educativa de Lurigán, Chochozica. Queremos agradecer a Escuelas Bicentenario por este gran trabajo al cambiar nuestra infraestructura de los colegios, al mejorarlo. Y toda mi comunidad está muy agradecida porque están ayudando a que los jóvenes, a que el nuevo futuro pueda desarrollarse correctamente y pueda lograr muchos alcances, tanto a corto, mediano y largo plazo. En Escuelas Bicentenario estamos construyendo las escuelas que el Perú merece. Cuenta con aulas flexibles, talleres creativos, laboratorios de ciencia y tecnología y talleres de educación para el trabajo totalmente equipados. Estoy emocionado por formar parte de esta historia, de esta gran institución. Es un anhelo que ha venido persiguiendo la comunidad hace muchos años, ya más de 30 años. Creemos que hemos marcado un hito y a partir de este momento se inicia una larga historia. Sea con la infraestructura moderna que tenemos, creo que podemos optimizar el servicio educativo. Podemos iniciar ese gran paso de lo que es enseñar con calidad educativa, porque la educación pública o la educación pública no está renegada a la calidad. Creo que con este gran aporte, sumado al esfuerzo de los docentes y la gestión que nosotros estamos desempeñando, podemos optimizar la educación y brindar un buen servicio a los estudiantes. Además de espacios diseñados para potenciar la educación de los estudiantes de los niveles de inicial, primaria y secundaria. Ahora sí, tenemos una escuela que puede tranquilamente competir con cualquiera de las escuelas de línea metropolitana. Podemos de repente visitar colegios a uno, por llamar así, pero la mayoría son privados. En La Campiña, la 1267 es una escuela que surge y es una de las mejores. ¡Somos Escuela Bicentenario! Ministerio de Educación. Ponle punche y ganamos todos Perú. Gobierno del Perú.